No, porque las que tenía era muy fea. Sí, ya sé. Un saludo. Hola. Ay, no, no me lo creo. Qué montón de kiwis. Ay, no conocía el árbol yo del kiwi tampoco. Te lo juro, no. Cantidad de fruta la que se pierde. O sea, una cosa de locos. He conocido árboles aquí frutales que, la verdad, no había visto como el del kiwi. Me parece súper chévere verlos. Y las manzanitas, pues vean, desaprovechaditas porque qué pena, pues quién las va a coger. Ayer salimos a dar un paseo también y ahí, como les mostré en el video anterior, que, claro, se encuentra uno con los viñedos y, como no, nos encontramos un montón de frutas también en el camino. Y aquí estamos en el monte monte porque hemos venido a ver un lote que tienen por acá. Y pues esto es una locura porque ya ven que he conocido el árbol de los kiwis, que no lo conocía. Y están recargaditos, recargaditos de kiwis. Hay varios árboles por allí. Y de paso, pues, se encuentran árboles de manzanas, verdes, rojas. Así es de que, por aquí les voy enseñando. Se escucha cómo van talando de árboles, ¿no? Sí. Hemos bajado a ver el huerto de aquí, de la casa. La verdad es que yo me quedo aterrada, aterrada de la cantidad de comida que se produce aquí en Galicia. Sobre todo comida fresca y sana. Es una pena que, la verdad, se pierde bastante. Y es una pena nosotros vivir tan lejos. Porque, vamos, lo que nos gastamos en el súper, pues, mira, nos podríamos ahorrar bastante, por lo menos en tomates, lechugas. Bueno, aquí hay de estos pimientos pequeñitos. No sé, hay un montón. Acá solían poner la plantación esa de las mazorcas. Y esto de aquí, ¿eso qué es, amor? Allí tienen los que van creciendo, mira. Aquí. Pero, no sé, no, eso no es. No sé si, ¿eso qué es? ¿Era brócoli? No. ¿Tú crees que esto puede ser la planta del brócoli? Que recién los he conocido. Miren, por aquí están las berenjenas. Que obvio, berenjenas sí conozco. Hombre, la hoja no como tal, pero sí berenjenas, sí sé que es una berenjena. ¿Qué es esto? ¿Esto será zapallo, amor? ¿Calabaza? Ni idea, ¿no? No, ni idea. Bueno, de todas formas, esto es una monada. Todo esto por aquí. Galicia es que es precioso, precioso. Por donde se mire. Qué buena pinta tiene la de chuga, amor. Creo que quiere vivir. ¿Quiere vivir? Ay, qué cosa más bonita. Qué cosa más bonita, negrita. Ay, sí, yo creo que quiere vivir. ¿Dónde está la mamá? Mira, mira, la mamá te va a dar un cabezazo. Pues qué bien, esa bebé nació ayer. Esta bebé nació ayer. Ay, ay, Jesús. Ay, ay, ay. Pásenlo, no me pego. Amor, amor, amor. No pasa nada. No, leche para usted, no, mi hijo. Ay, por aquí. Es que va el cielo, amor. Amor. Amor, no hace nada. No hace nada. No hace nada. No, ella lo está huelgando pesado que es el de esa. Salita, vuelve y me va a verse así como está. ¿Qué no? ¿Qué no? Purecito, purecito, sí. Ay, qué pecado. Ven acá. Gracias, qué pecado. El conjunto histórico, artístico y pintoresco de Conbarro está construido directamente sobre el granito al lado del mar y representa la esencia de la arquitectura popular gallega. Se encuentra escondido al borde de la ría de Pontevedra y mantiene intacto una estructura urbanística y un estilo arquitectónico propios de los siglos XVIII o XIX. Se caracteriza por tres elementos fundamentales, los hórreos, los cruceiros y las casas marineras. La existencia de los hórreos denota una gran convivencia de la vida agrícola y ganadera con la actividad pesquera en la antigüedad. Destaca sus más de 30 hórreos, la mayor parte de ellos situados a orillas del mar. Es una de las villas más bellas y características de Galicia. Conbarro es una pequeña y pintoresca población situada en la ría de Pontevedra. Declarada Conjunto Histórico en 1972 por su gran riqueza en arquitectura popular marinera, en la que destaca una enorme concentración de hórreos y cruceiros en buen estado de conservación. Sus identificaciones se sitúan en calles estrechas y empedradas al borde del mar, con vistas a la cercana isla del Tambo y la población de Marín, al otro lado de la ría. ¿Qué chulo, no? Sí, 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 sí. No. ¿Qué chulo, no? No. ¿Qué chulo, no? ¡Suscríbete al canal! La ciudad antigua de Santiago es patrimonio de la humanidad por la UNESCO desde 1985. Destaca por ser uno de los tres grandes núcleos de peregrinación del cristianismo, junto con Jerusalén y Roma, al señalar la tradición que allí cedió sepultura al apóstol Santiago el Mayor. Santiago de Compostela es una ciudad y municipio español, capital de la comunidad autónoma de Galicia, pertenece a la provincia de La Coruña, y en ella tiene su sede el gobierno autonómico gallego y el Parlamento de Galicia. De especial importancia artística es su catedral, dedicada precisamente al apóstol Santiago, y que es el destino de cientos de miles de peregrinos de todo el mundo que cada año realizan el Camino de Santiago. Camino de Santiago, voga Santiago es la denominación que tiene un conjunto de rutas de peregrinación cristiana de origen medieval que se dirige a la tumba de Santiago el Mayor, situada en la Catedral de Santiago de Compostela en Galicia, España. Históricamente se ha conocido como Camino de Santiago, hoy denominado Camino de Santiago francés, al itinerario principal que partiendo desde los Pirineos Occidentales recorre España hasta llegar a la ciudad gallega. No obstante, actualmente el término se utiliza para referirse a todas las rutas jacobeas existentes. Se trata de un camino sembrado de numerosas manifestaciones de fervor, de arrepentimiento, de hostilidad, de arte y de cultura que nos abra de manera elocuente de las raíces espirituales del viejo continente. La Santa Apostólica Metropolitana Iglesia Catedral de Santiago de Compostela es un templo de culto católico situado en la ciudad homónima, en el centro de la provincia de La Coruña. Acoge el que según la tradición es el sepulcro del apóstol Santiago, lo cual convirtió al templo en uno de los principales destinos de peregrinación de Europa durante la Edad Media a través del llamado Camino de Santiago, una ruta religiosa que comunicaba la península ibérica con el resto del continente. Entre los datos arquitectónicos cabe destacar que tiene un estilo románico, gótico y barroco. Estamos en Santiago de Compostela. Esta es la catedral tan mítica y reconocida a nivel mundial. Este es un costado de la catedral por donde hacen la fila para poder ingresar y hacer pues todo el tour dentro de la catedral. Esto es una belleza para todo el mundo católico y el no católico porque pues esta arquitectura como pueden ver es una cosa preciosa. El nacimiento de Santiago como se conoce ahora está ligado al descubrimiento supuesto de los restos del apóstol Santiago entre el 820 y el 835, la elevación del rango religioso de los restos, la universidad y en la actualidad la capital de Galicia. La figura que se convirtió en patrón de España en el siglo XVII opositando con otras tan señeras como Santa Teresa de Jesús o San Millán de la Cogolla y que siguen siendo capaces de atraer desde hace más de dos milenios hacia una punta occidental de Europa a millares de peregrinos de todo el mundo por los caminos de la devoción, la curiosidad, la cultura, la búsqueda personal o cualquier otra razón. No sólo era el fruto del pescador de hombres, como le pronosticará Jesús. Bueno, ya saben que no perdonamos nosotros todos los lugares que recorremos. Corremos aquí en España, sobre todo poder ver el casco histórico. La verdad es que ya se los he dicho anteriormente, para mí el casco histórico cuenta la historia sola, sólo con visitarlo. Así es de que aquí hemos venido a darnos un paseo por aquí. La verdad es que mola un montón, está súper bonito. La verdad es que ya estábamos. La verdad es que ya estábamos. La verdad es que ya estábamos. Pues que creen que al final nos ha salido un día súper precioso, súper soleado, nos ha tocado que irnos quitando ropa porque hacía ya mucho calor, se me enredó la lengua, porque hace ya mucho calor, aquí está mi cuñada, que realmente el motivo número uno del viaje era venir a la boda de ella, y que tal, que les pareció el video, déjenme en comentarios, que ya el video está en mi canal, el de la boda de ella, así es de que me cuentan qué tal les parece, y bueno, es nuestro último día aquí en Galicia, y espero que nos acompañen hasta el aeropuerto, y nos vemos luego. No puedo irme de Galicia sin antes dar las gracias a la vida por su generosidad, a la familia por el amor y la hospitalidad, a los amigos por brindarnos su compañía y su empatía. Hasta la próxima, querida Galicia. Mi gente bella, hasta aquí el video de hoy. No olviden suscribirse en el canal, activar la campanita y ayudarnos a compartir los enlaces. Bienvenidos a los nuevos suscriptores, cada vez somos más. Les dejo un abrazo súper cargadito, cargadito de muy buenas energías, y que tengan buena semana. Adiós. Les cuento que ya estamos aquí en el aeropuerto, y ¿qué creen? Pues que tenemos un pequeño retraso con nuestro vuelo, así es de que esperamos que lleguemos por lo menos hoy, porque marido trabaja mañana y yo también, así es de que vamos a ver, ahí le vamos contando a qué hora salimos y todo eso, ¿no? Sí.